Y se viene una nueva edición de la fiesta de las colectividades, ya un clásico en nuestra ciudad. Estamos con Celeste Araujo, Mauro Nardín. ¿Cómo les va, chicos? Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les agradecemos porque sé que están trabajando. Contá, Celeste. Estuve picando cebolla toda la mañana. Así como la ven, estuvo picando cebolla. Una bolsa, una bolsa. ¿Por qué estás? ¿En qué sector? Bueno, yo pertenezco a la colectividad de Portugal, así que los chorizos a la portuguesa llevan mucho cebolla y mucho morrón. ¡Ay, qué rico! Hay que trabajar, hay que trabajar. Pero bueno, así estamos todos, porque todo es muy fresco, todo es recién hecho, todo es hecho casero, con amor y con mucha voluntad de todos los que participamos. Bueno, esto para mostrar todo lo que se trabaja, no es que uno va y viene así todo hecho de arriba. No, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha dedicación, ¿no? Mucho trabajo de cada una de las colectividades para atender, justamente ofrecer una gastronomía distinta a la que uno ve habitualmente. Son gastronomías bien típicas de los países, eso es lo que tratamos de representar nuestros lugares de origen y es todo bien casero. Yo estoy en el stand de la colectividad italiana, soy de la colectividad italiana y bueno, con Celeste, miembros de la unión de colectividades que organizamos y llevamos adelante esta fiesta, el fin de semana. La fiesta que arranca, ¿a qué hora? Arranca el sábado a las 18 horas, vamos a abrir la puerta un ratito antes para que la gente se empiece a... Sí, porque la gente va con tiempo, hasta una hora antes, bueno, a las 18 horas y seguido. Hasta que las velas no ardan, como dice el dicho. O sea, el espectáculo es continuado, hasta las 12 de la noche normalmente los sábados estamos, el domingo abrimos a las 5 porque son dos días. Bien. Sí, a las 5 empieza el espectáculo, abrimos un poquito antes siempre, una hora antes, sí. El horario está pactado a las 17, pero siempre antes se abre la puerta porque hay cola hasta la esquina y terminará a las 11 de la noche. Con espectáculo continuado, cuerpos de baile de otras ciudades, de Buenos Aires, de La Plata, de Berizo. De Azul. Con el enojo de Azul, de La Plata. Qué bueno. Sí, tratamos de innovar, ¿viste? Para que la gente se sienta sorprendida cada año con nuestra fiesta. Esta es la número 28, no es poco, así que hay que sorprender todos los años con algo diferente. Este año contamos con una pantalla de LED impresionante, donde todo el mundo va a poder ver desde donde esté ubicado el espectáculo, porque ya ocupamos los dos salones, el gimnasio y el salón de los espejos. No nos alcanza. Claro, no alcanza de lugar. El año pasado... ¿Cuántas colectividades? Te decía eso, el año pasado 20 están, este año 24. ¿24? Sí. Uno se pone a pensar y decís que me faltan países en la cabeza. 24 colectividades que están representadas con stands, con sus comidas típicas, y en la unión de colectividades incluso somos un poco más, creo que hoy somos 27, 28. ¿Cuál es la más rara que uno dice, no te imaginas? ¿La colectividad? Sí, porque uno va a la clásica, España, Italia... Sonia Tonkovich, que es la presidenta... Es de Croacia. ...de Croacia y está desde el comienzo, desde hace 28 años. Tandil, sí, es una colectividad que por ahí no es tan usual, ¿no? Pero acá en Tandil, sí, ellos están muy representados desde el comienzo de esta fiesta. A ver, para ser una ciudad pequeña, hay muchas colectividades que están, bueno, representando a cada uno de sus ancestros que han venido en otro momento y rescatando las comidas, rescatando las danzas. Es como que uno viaja con una pequeña entradita, ¿no? Hablando de entradita, me cuento que la entrada es muy módica. A ver, vamos a... Un valor de 50 pesos. 50 pesos. Nada. Los menores hasta 12 años no van a pagar entrada porque queremos que vaya la familia, que puedan consumir, que puedan degustar en todos los stands. Los precios también que manejamos son muy módicos en el stand, tampoco es que... Sí, se van a llenar de dinero. No, no, no somos comerciantes. Nosotros lo que queremos hacer es ofrecer y dar a conocer nuestra cultura, nuestras raíces, los sabores de los países que representamos, que... A ver en tu stand, ¿qué va a haber? Nosotros hacemos la clásica pizza, hacemos la pizza marguerita, hacemos chabate, que es un pan muy típico, que va humedecido con aceite de oliva y ajo, va con mucha rúcula, jamón crudo y queso ahumado, por ejemplo. No sé si fuera de contar... Ahora que es el mediodía, justo uno se le abre el apetito de pensarlo. Y después muchos productos típicos... Eso se llama chabate. Chabate. La chabata es el nombre del pan. Sí. Chabata significa alpargata, porque la forma del pan sería como una alpargata. Claro, claro. Son cosas que los argentinos por ahí incluso las llegamos a conocer. Pero no pone el nombre original. Porque como tenemos tanta influencia de Europa, pero también hay países menos habituales para nosotros, los argentinos representados, países latinoamericanos, hay países asiáticos, está Tailandia, está Taiwán, que por ahí tienen comidas que uno no está tan acostumbrado a verlas. Entonces es una muy linda oportunidad para encontrarse con esas cosas nuevas. Para viajar y encontrarse... A ver, la gente ya va al stand de los vascos a comer los chorizos a la sidra, los lituanos que hacen la bondiola a la cerveza con chucru, creo que es así. Sí, los niches de papa de la colectividad israelita. Hay que ir dos días, chico. Sí. Porque todo en un día no alcanzás. No, pero la gente se lo lleva a su casa. Sí, algunas sí, es verdad. Y ya tenemos eso, todo casero y fresco, entonces vos podés comprar y llevarte. Ah, eso me encantó. Sí, sí. Y Celeste, contame de tu stand. Mi stand, bueno, mi stand tengo al chef, a mi hijo que viene. Ah, viene. A cocinar, sí. No se puede negar. Sí, no, no. Y bueno, nosotros presentamos este año los chorizos a la portuguesa. El año pasado hicimos bacalao, este año no lo hacemos por el tema de costos. Claro, está muy caro. Muy caro. Sí. También hacemos la torta de zanahoria, torta de cenoura, que es muy rica. ¿Cómo se ha puesto de moda la torta de zanahoria? Sí. El otro día fui a la casa de una amiga y me dijo, miré lo que hice. Sí, es muy rica, hay distintas formas de hacerla, ¿no? Sí, le da mucha humedad. Mucha humedad, sí. Queda rica. Después hay una receta de doces, que es una receta de mi mamá, que Adrián también la hace. ¿Qué es de doces? Doces es una tortita pequeña, como un budincito. Sí. La vida tiene un azucarado muy rico y está hecho con doce yemas de huevo, entonces es una esponja. Toda la... ¿Tu mamá era? Mi mamá es portuguesa. Ah, ¿tu mamá? Sí. ¿Qué bien? Mi mamá, mi papá y toda la descendencia. Para atrás, ¿no? Para adelante, arranca conmigo, la de que vine en la panza de mamá, embarazada de cinco meses. Ajá. Desde mí, en adelante, todos los primos y hermanos, todos argentinos. Pero claro, con una influencia, con una influencia muy fuerte. Sí, sí, toda la familia. De hecho, tu mamá te cocinaba las comidas típicas, supongo, claro. Sí, sí, cocinaban y hablaban en casa totalmente en portugués. Imagínate que mamá vino embarazada de, como te dije recién, de cinco meses. Ah. Entonces, tardó muchos años en poder hablar castellano, ambos dos. Claro, qué bárbaro. Bueno, todas esas historias que uno va a ir recorriendo los están y vas conociendo. Y además, la gente se acerca también a consultar sobre lugares donde puede ir a pasear en determinados países. O a contar que estuvo paseando en tal sitio. Claro, y te cuenta. Es un feedback interesante entre el público y nosotros, además de lo que tiene que ver con la gastronomía y el colorido de los trajes típicos que la bárbaro. Claro, porque mientras se va desarrollando esto, en el escenario hay bailes. Sí, tenemos unos locutores de lujo en los escenarios. Claro, no sé, no los conozco. Ah, no sabés. No los conozco. Están súper aceitaditos, María Inés y Claudia. En breve van a salir a bailar. Yo calculo que sí. Yo lo veía en los cortes que le pedía música. Ah, ¿sí? Para mí que este año baila. Y mira, no me extrañaría porque es muy contagioso. No sé qué descendencia tiene. Vasca. Ah, pero mirá. Con la calza no te veo. ¿De qué? No, no lo veo. Con los bajos tienen un cuerpo de palme de niños. Sí, pero viste que se ponen esas calzas blancas con la faja. No, no lo veo. Lo veo más gaucho. Lo veo más de algún malambo, algún folclore. Bueno, también vamos a hacer una apertura distinta este año. Vamos a tener una apertura novedosa y todas las colectividades vamos a hacer un baile bien argentino. Ah, qué lindo. Bueno, vamos a recordar entonces, esto va a ser sábado y domingo. Este sábado y este domingo en el Centro Cultural Universitario, Irigoyen 662. La entrada se adquiere en el momento en que uno va. 50 pesos, vamos a recordarlo. 50 pesos, bien módico. Sí. Sábado a partir de las 5 abrimos las puertas y domingo tipo 4, 4 y media también abrimos las puertas. Ahí está, fantástico. Para pasar un fin de semana, la verdad, impresionante. Chicos, muchas gracias y a seguir pelando cebolla. A seguir trabajando hasta el domingo. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Se viene una nueva edición de las fiestas de colectividad de sábado y domingo en el Centro Cultural Universitario.